saludos mi gente de mlb deporte señores en manuel clase suspendido por 80 partidos por las grandes ligas el relevista dominicano de los indios de cleveland y manuel clase ha sido suspendido por 80 partidos por las grandes ligas tras dar positivo por una droga prohibida para el mejoramiento de rendimiento reciben de parte no es un fuerte abrazo suscríbanse en nuestro canal youtube por favor clase fue adquirido por los rangers de texas en el invierno por el intercambio que llevó a los rangers desde los indios de cleveland a corey club la oficina del comisionado dijo que clase de 22 años dio positivo a boldenona es que es un esteroide de anabólico para el rendimiento señores se esperaba se espera que el lanzador derecho desempeñará un papel importante en la parte trasera del bullpen de los indios de cleveland en esta temporada de 2020 la suspensión de clase no comenzará hasta el comienzo de la temporada regular del 2020 que se ha obviamente retrasado debido a este asunto de la pandemia decorada una virus que todo el mundo conoce si la temporada de no cubre 80 juegos en las grandes ligas y la asociación de jugadores todavía están defendiendo si es si este castigo pues podría aplicarse para el año 2021 en el caso hipotético de que no se puede completar en el año 2020 por su parte también los indios de cleveland dijeron que están decepcionado por la suspensión de clase pero que dice que apoyan completamente la política de grandes ligas y sus esfuerzos para eliminar las drogas que mejoran el rendimiento del juego dijo el equipo en un comunicado abrigo lo que dice que hemos estado en contacto con el manuel y que le daremos la bienvenida después de lo de que cumpla el castigo obviamente ya sea ahora en el 2020 o en 2021 en manuel clase hizo su debut en grandes ligas con los rangers de texas eso fue en el agosto pasado donde apareció en 21 partidos con marca de 2 ganado 3 perdidos con efectividad de 2.31 donde poncho a 21 23.1 y un tercio de entrada señores hasta aquí las informaciones lamentablemente este caso que todavía siguen sucediendo con estos jóvenes en las grandes ligas y muchas veces en liga menores pero esperamos que él pueda superar estos señores hasta aquí las informaciones suscríbanse a nuestro canal de youtube compartan nuestros vídeos síganos en instagram como mlb deportes 1 dios se les bendiga mi gente de ml de deportes